¿Qué onda? ¿Desde cuándo no subíamos un videíto? Estamos aquí en la rumorosa. Tenemos años pasando por aquí y nunca nos habíamos parado a tomar... Bueno, hace mucho que no nos parábamos alguna vez, pero hace mucho. A tomar foto o video, ni nada de eso. Ni naida. Ni naida. Pues vamos a ver un poco de Chuper Bowl ahí en San Luis. A comer un poco de tortillas de harina, tomar cerveza y pasarla bien con la familia. Tipo Van Damme. ¿Cómo la ves, Xiomara? Muy bien, porque hace rato que desde Navidad no íbamos y pues ya hace falta ver a la family. Así es. Pues un poco de family, un poco de rumorosa y mucho punk rap. Un poco de barba, un poco de barba. Así es, con su respectiva... Bálsamo. Con el bálsamo que huele bien varonil. Yeah. Bye.